Y aquí seguimos en nuestra mesa después de este placer que tuvimos en el bloque anterior. Yo te quiero recordar que el verano sigue, el calor sigue y en óptica brioso también sigue. Y por lo tanto, ese lente de sol que estás precisando, sabe lo que está en óptica brioso. Solo por marzo, escuchame bien y porque ustedes lo pidieron, solo por marzo hay un descuento de hasta un 25% de descuento en lentes de sol. Si necesitas un lente de sol, aprovecha. Este es tu momento para sacarlo muchísimo más barato. Además lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Como siempre te digo, óptica brioso tiene todos los lentes que vende con todos los filtros que necesitas para cuidar la salud de tus ojos. Ese lente de sol que tanto estás buscando, está en óptica brioso, que es donde queda, te lo digo siempre, en San José 1260, ahí cerquita de donde era jefatura. Y el teléfono es 2902 50 51. Y si no, tenés también un local en la ciudad de Canelones. Y si no, te metés en la web, ponés óptica brioso, cuando volviste vas a llegar y te vas a enamorar de todas las promociones. Porque no es la única promoción que hay de los lentes de sol. Atenti, metete y buscá porque hay otras promociones. Ahora nos vamos, le damos paso a Rosario que tiene un invitado de lujo. Pero muchas gracias querido Fit, una tarde versátil. Tenemos música, tenemos interés general. Interés general también incluye la política. Porque el 27 de este mes tenemos que tener un referéndum, hay muchos temas de actualidad para hablar. Por eso lo recibimos al diputado del Frente Amplio, secretario además general del Partido Socialista, el profesor Gonzalo Sibila. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos con Día a Día. Un placer. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Por favor, debes estar con mucho trabajo. Como todos quienes están trabajando en el marco de esta campaña. Días intensos. Por el referéndum. Exacto. La pregunta en principio puede parecer obvia, pero hay mucha gente que al día de hoy, a pocos días, de esta contienda electoral, por el sí y por el no, aún está indecisa. El Frente Amplio está en el comando del sí, quiere derogar 135 artículos de la LUC. ¿Por qué motivo? En líneas generales, porque obviamente el tiempo no nos va a dar para analizar cada uno de esos artículos, pero en líneas generales, ¿por qué deberían derogarse estos artículos dentro de la ley de urgente consideración que ha emitido el gobierno y que ha puesto ya en funcionamiento desde que comenzó con su gestión? Sí, bueno, esta es una iniciativa que surgió de la gente, ¿no? De las organizaciones sociales, de gente suelta, gente que preocupaba por la forma en que se estaban discutiendo temas muy importantes para la vida del país, en un tiempo muy acotado, en plena pandemia. Dijo, tenemos que dar esta discusión de forma más abierta, más participativa. Por eso se apeló al mecanismo del referéndum y el Frente Amplio entendió que tenía que estar en una actividad que nuclea a muchas organizaciones, a muchos colectivos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero que surgen de la base de la sociedad. Y el primer gran motivo por el que nos pareció importante estar en esto es porque no compartimos, y lo dijimos cuando esto se discutía en el Parlamento, la forma en que se trataron todos estos temas, ¿no? Estamos hablando de una ley que tiene casi 500 artículos, su proyecto original todavía era más grande que eso, y que aborda temas muy diversos de la vida del país, seguridad, educación, vivienda, empresas públicas, economía, el Instituto Nacional de Colonización, derechos laborales. Es una larguísima lista, todo eso en una sola ley que se trató en un tiempo muy acotado porque se utilizó un mecanismo express que prevé la Constitución de la República para urgencias. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era la urgencia real que justificaba esto? Estábamos en plena pandemia cuando esto se abordó, en uno de sus momentos más difíciles, en el inicio de la pandemia, que para todos fue una gran conmoción, reducción de la movilidad, muchos efectos. Uno dice, bueno, la urgencia será esa. No, sobre ese tema no hay nada en esta ley, no hay nada, no había nada en el proyecto original, no hay nada en esta ley. No hay nada sobre ninguno de los temas que hicieron a la crisis, a la emergencia que vivió el país y que todavía sigue viviendo en aspectos sociales y económicos. Por el contrario, lo que hay son una serie de urgencias ideológicas. El gobierno vino con un programa y dijo, la mejor forma de aplicar este programa es incluirlo dentro de una ley que se trate en 90 días, con una espada de damocles sobre la cabeza del Parlamento, así lo dijo algún legislador del gobierno, porque si a los 90 días el proyecto no se modificaba y se aprobaba con alguna modificación, quedaba aprobado como había llegado al Parlamento. Entonces, esto ya de por sí amerita que el tema se discuta. Nosotros, yo estuve en la comisión que en Diputados trató la ley, el proyecto de ley en su momento, y recibíamos organizaciones sociales con menos de 15 minutos para poder escuchar sus puntos de vista. Los expertos, tenemos cátedras enteras de la Universidad de la República que nos están diciendo, esto está mal, va a tener consecuencias negativas. Bueno, lo que hicimos fue, junto con todas las organizaciones que somos parte de esto, elegir algunos artículos, que son los artículos que generan efectos más graves sobre la vida de la mayoría de la gente, artículos que tienden a beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad, pero que perjudican a la enorme mayoría, y activar este mecanismo de referéndum. Es un mecanismo democrático, un mecanismo que permite que cada ciudadano pueda expedirse, y para eso hay que informarse. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es comentar, por un lado, todas las implicancias que tiene la forma en que se trató la ley, pero además algunos contenidos, pongo solo dos o tres ejemplos, porque no tenemos más tiempo para eso, pero hoy estamos viendo, por ejemplo, como los precios de los productos de la canasta básica han aumentado de forma sustantiva, y en la base de eso están los aumentos de los combustibles. Hemos tenido aumentos de los combustibles todos los meses, y eso es producto de la norma que está incluida en la ley. Evidentemente, hay otros factores que hacen que el precio de los combustibles esté determinado por aspectos externos, por mucha volatilidad en el mercado del crudo, pero hubo otras formas de abordar esto, hubo otras formas de abordar esto, que era, bueno, en momentos en que el crudo bajaba, se guardaban recursos, es decir, no se bajaba el precio en ese momento, pero se permitía mantener una estabilidad en el precio de los combustibles, y esto no generaba estos movimientos abruptos que afectan a los productores, que afectan a los comerciantes, y que afectan a la gente que va y consume, y que se encuentra con unos aumentos absolutamente desmedidos de precios, mientras caen los salarios, que es una decisión que el gobierno ha tomado también, la fundamenta en la necesidad de proteger el empleo, pero lo cierto es que caen los salarios, aumentan los precios, tenemos los aumentos de los combustibles como parte de la explicación de esto, y un mecanismo que está en la LUC, que el gobierno cuando quiere lo aplica y cuando no quiere no lo aplica, entonces aquello que se había dicho de esto va a dar transparencia al precio de los combustibles, tampoco es cierto, lo que está pasando es que están aumentando como no aumentaban antes, pero además el gobierno según sus intereses políticos dice aplico o no aplico lo que el artículo de la LUC define, entonces si un gobierno para defender una ley tiene que dejar de aplicar o aplicar selectivamente alguno de sus artículos, evidentemente porque esos artículos están mal, y no quieren que la gente visualice esto, y así podemos seguir con muchos ejemplos más. Sí, obvio, te interrumpo un segundito nada más porque hablas del gobierno, obviamente hay una polarización que es directa y real y tiene que ver con que hay dos opciones, un sí y un no, unos a favor, unos en contra, y quiero justamente preguntarte sobre el vínculo con el gobierno, porque fue José Mujica que dijo el otro día, si mal no recuerdo, es que, bueno, está bien el debate con altura, diferencias ideológicas y políticas, las hay siempre, el que es un líder nato además del Frente Amplio, pero justamente eso, que sea con nivel, ni ahí estamos hablando acá de una grieta como sucede en la República Argentina, estamos hablando de otra cosa, Gonzalo, en este sentido, y ya de paso, son dos preguntas en una, porque así apresuró los tiempos justamente, el vínculo con el gobierno, ¿se afianza teniendo a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio con esa buena relación que él dice tener? Esas dos cosas, no tenemos grieta en Uruguay, y el vínculo con el gobierno ahora, ¿cómo es entre la oposición y oficialismo? Bueno, yo creo que la única grieta que existe en el Uruguay es la de la desigualdad, ¿no? Tenemos una sociedad desigual, y lamentablemente cuando uno ve que hay un sector muy reducido que gana mucho, mucho y mucho, incluso en un contexto en que los demás caen y pierden salario, eso va generando una grieta desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de la polarización por opiniones políticas, sino por la desigualdad social, y nosotros no queremos que eso siga pasando. ¿Pero eso no existió siempre? Eso existió siempre, pero se está profundizando, y en otros momentos se tomaron medidas para tratar de reducir esa brecha, ahora esa brecha está aumentando, es una definición política que aumente, y nosotros no queremos eso porque justamente no queremos grieta, queremos una sociedad donde podamos convivir, y donde podamos convivir en relaciones de igualdad, y para eso también es muy importante que cuando se van a hacer cambios en distintas políticas, que los cambios hay que hacerlos muchas veces, esos cambios se procesen en el diálogo con la gente, se discutan adecuadamente, no se puede modificar la mitad de la Ley General de Educación, que llevó dos años de debate con todos los actores sociales, con todos los partidos políticos involucrados en una comisión que se armó para eso antes del 2008 cuando se aprobó esa ley, se modifica la mitad con un debate de un día en sala, en la Cámara de Diputados, un día en la Cámara de Senadores, y menos de un día en comisión. Es realmente grave que eso pase. Estamos hablando de temas muy sensibles que afectan la vida de la gente, y uno dice, si tenés algo bueno para proponer y algo bueno para hacer, ¿por qué no lo abrís un poquito? No lo abrís porque no es bueno, ¿no? Bien, y el vínculo con el gobierno, y que el presidente haya dicho inmediatamente, bueno, sí hay cadena de televisión, nosotros haremos conferencias, ¿te merece alguna reflexión? Bueno, yo creo que el presidente decidió ser la cabeza de la campaña de una de las opciones, a los efectos justamente de trabajar el entendimiento y el diálogo entre todos, no sé si es la mejor decisión por parte del presidente, creo que él tiene que aspirar a representar otra cosa, pero allá la decisión del presidente, digamos, nosotros lo que tratamos de hacer es aportar argumentos, dar nuestros puntos de vista, generar esta discusión en la sociedad, para que sea la sociedad la que lo laude. Los uruguayos no nos dejamos llevar de las narices por ningún poder, ¿no? Y sabemos que incluso podemos votar a un gobierno, pero que si no nos gusta la forma en que procede, porque entendemos que está actuando de una forma un poco autoritaria, o porque está actuando, imponiendo cosas que no hacen bien a la mayoría de la población, podemos darle una señal y podemos decirle que eso no nos parece bien, y no va a pasar nada grave. Y la democracia nos ampara, además. Tal cual, tal cual. Bueno, ya para finalizar, ¿qué percepción tienen ustedes del apoyo popular, de la ciudadanía, de cara a esta consulta cívica del 27, en base a la campaña, en la visita de los barrios, la visita en el interior? ¿Cuál es su percepción? Ahora, rapidito, respecto a eso, ¿y qué pasa el día después, ante un triunfo, o ante algún fracaso del comando del CIE, en el resultado, obviamente? Bueno, primero lo que vemos en las recorridas es que la gente, a medida que se va informando más, va aumentando la adhesión a la propuesta del CIE. Incluso gente que por ahí es muy crítica de la política, de los dirigentes políticos en general, no le gusta mucho ningún partido, pero dice, bueno, tengo que tomar partido en esto porque tiene que ver con mi vida, con mis intereses, con mi situación, y con la situación de los míos, de mis vecinos, de mi pueblo, de mi comunidad. Entonces, a medida que la gente se va informando, la opción del CIE va creciendo. Eso es lo que nosotros vemos. Por otro lado, hay alguna gente que queda indecisa, capaz que lleguen al 27 indecisos, y ahí nosotros también queremos transmitir algo. Si hay alguien que está indeciso, el 27, primero trate de informarse y de tomar una decisión. Pero si llega a estar indeciso ese día, o no quiere votar por ninguna de las dos opciones, no vote en blanco, porque votar en blanco es votar por el no. Hay algunos que están entreverando la piola con esto. Si no querés votar por ninguna de las dos opciones, tenés que anular el voto. Es poner una papeleta del no y una del sí en el sobre y anulás el voto y ahí no estás incidiendo ni para un lado ni para el otro. Pero lo ideal, informarse, interesarse. Las consecuencias, bueno, yo creo que las consecuencias, si ganara el no, es que el gobierno va a ir a fondo con algunos proyectos que hoy incluso no está revelando en todos sus contenidos. pensemos en la reforma de la seguridad social, tienen ahí encajonado un proyecto que implica aumentar la edad jubilatoria y bajar los haberes de los jubilados. Evidentemente, si el gobierno se siente respaldado en ese camino, va a seguir por esa senda. Muchas de las cosas que están pasando se van a profundizar. Nosotros entendemos que es una buena señal también para evitar la soberbia de algunos actores en la toma de decisiones, que la sociedad informada dé un punto de vista firme y que a partir de eso algunas cosas que están pasando se corrijan. Diputado Gonzalo Sibila, muchas gracias por estar esta tarde en Día a Día, por tomarte un tiempo en el marco de esta campaña para darnos una visita. Ha sido muy amable. Muchas gracias por invitar. Por favor, un gusto.